A ver, a grabar video. A ver, bueno, estamos jugando Dragon Ball Xenoverse 2 para PlayStation 4, la secuela del primer Xenoverse. Es un juego de Dragon Ball que te cuenta una historia alternativa en un futuro alternativo. El juego te deja elegir tu propio personaje, así que vamos a crear uno de nosotros mismos ahora. Y yo diría de ir por la raza de Freezer para ser un poquito más originales. Vamos a editarlo ligeramente rápido para no perder mucho tiempo con esto. Si tuviera transmisión en tiempo real, súper real, diría a ustedes que me vayan diciendo qué poner, pero con el Delay se hace difícil hacer eso. Vamos con esta que es tipo Cooler. No de que es Cool, de que es Cooler como el personaje. Chiste malo. Los ojos también. Pupilas, va a ser al azar. Mmm, estas. Ya son horribles, pero no importa. Ahí al azar. Nariz, nariz. Che, qué bajón que en Twitch hay tres personas solas. En YouTube ya tendríamos alguna más, seguro. Esta nariz está bien. Encima, Dragon Ball, chabón. Es el juego que todo el mundo espera. O al menos yo. Vamos con esta. Y orejas. Están bien. El color lo vamos a mantener para que tenga los rasgos de Freezer. Puedo decir, bueno, si vamos a hacer púrpura. Si, es púrpura. Lo vamos a hacer muy brillante y no tengo ganas. Esto lo estuve pensando. Qué nombre ponerle. Yo digo, vamos al Freezer a buscar algo para tomar. Pero también vamos a la heladera. Así que se va a llamar heladera al personaje. Los que están conectados, avísenme si se escucha bien o se escucha mal. Y la voz es lo mismo. Vamos con la tres. La gente no escucha. Vamos con la tres. Bien. Vamos a confirmar. Me gusta luchar cara a cara, atacar a distancia o cerco lejos. Vamos con cara a cara. Conectando el servidor. Perfecto. Muchas gracias por avisar. A ver con qué nos encontramos. Expectativa. Yo igual, ya jugué la beta. Y ya jugué un poco de los juegos con otro personaje por la video review. Pero es mi primera vez con otra raza. Así que dentro de todo cuenta. El villano más malvado del mundo, Freezer. Se ve lindo, ¿eh? Obviamente se me hace más por computadora, pero se ve espectacular. Ya quiero que llegue la primera idea de que todos los juegos se vean así, todo el tiempo. Recuerdos del futuro. El juego no tiene... ¡Epa! Saltó al futuro violentamente, ¿eh? La resurrección de Freezer o la temporada de la resurrección de Freezer de Super. ¿Qué pasó, Freezer? Una escena bastante clásica. Freezer destruyendo el planeta de los... Hay así, el planeta de Tita. A mí me mata la bola que le dan a Bardock. También es un buen personaje y todo, pero salió en una ova y en dos o tres ovas nada más. Y es como el personaje. Pero bueno. Bienvenido sean. Piensen que Goku ni lo conoce. O sea... Y encima como vimos en los trailers, Bardock tiene importancia. Pero está bien metido. Para los interesados hay una ova en internet que te cuenta qué pasa con Bardock después de esto. Es oficial y está animada. Está bastante buena. Mírenla porque hay mucha gente que la pasó por encima porque no se promocionó mucho. Y aquí hay mucha gente que se promocionó mucho. Hacer juego con Dragon Ball. Y tengo mi control Super Saiyajin Dios. Ah, mentira. Solamente es azul. Bueno. Padmos 6. Me gusta. Para hacer Twitch. A ver. Ahí está la heladera. Les comentaba que al final no inicieron las voces latinas para el juego. Porque supuestamente no llegaron a coordinar. Y exactamente el ova te dice de dónde ser el Super Saiyajin legendario. O ese Super Saiyajin al que así se retiene miedo. ¿Qué? Y tan guin. Hubiera sido un golazo esto en castellano. Con la voz original. Pero bueno. Será para la próxima. Yo probé las voces en inglés y la verdad que no están tan buenas. Así que van en japonés con el texto en castellano. Se puede armar, el juego ya es bastante viejo Pero la verdad que en verano Podemos hacer alguna transmisión con el Saint Seiya en latino Ah, se sale el Seiya en el juego Ojalá, tiene un lindo DLC Para los que llegaron más tarde, este es mi personaje y se llama Heladera Freezer, heladera, chiste malo Pero al menos lo hace gracioso y no es nada ofensivo Están convocando para una misión crucial ¿Qué será? 11 minutos, vamos Y no tocamos un botón todavía Pero, qué linda animación del principio, eh Todo el hype Tengo anteojos para ver de lejos, no sé si se ven en la cámara Les cuento que mientras que estoy haciendo esto Se está exportando el video de la video review del juego Va a estar muy bueno y tiene una sorpresa para todos los que hayan visto Dragon Ball en la tele cuando lo pasaban por acá Así que no se lo pierdan Va a estar mañana a eso de las 11 de la mañana más o menos Perfecta, tal cual Estamos hablando por la nueva ciudad que se llama Conton City Se ve bastante linda Hay que ver si es tan incómoda como la del primer Sinover Esa es la Kaiosama del tiempo Black está como pre-order Hay que ver si alguno de los DLC va a ser la historia de Black Seriamente O sea, si van a ser como en el Sinoverso 1 Hicieron un DLC con la película de Freezer La última Tal vez serla con Black o algo También está Trunks Pelo celeste Trunks Que nos agarran de Twitch por primera vez Búsquenos en Youtube Youtube barra Checkpoint TV Que ese es nuestro canal Posta Ahí van a encontrar todos los otros videos Y está mejor Y si no en la web que pueden ver en pantalla www.checkpointvg.com O redes sociales Facebook y Twitter en Pod Checkpoint A la hora se me corta el video Después sigo un poco más por acá de última Pero el video que va a Youtube Va a durar una hora Tiempo de cargar El viejo salió corriendo en esa dirección Son graciosos los Los que escriben en castellano A ver Llamar vehículo Interesante No voy a leer todo esto Empezamos más Esto es lo importante El mapa A ver Empezamos a jugar Por fin La ciudad Mirá ese Shenlong Es lindo Es impactante Ahí está la arena Es buenísimo Tenemos que ir al punto rojo Estamos viendo otros patrulleros del tiempo Estamos viendo otros patrulleros del tiempo Dark Souls Pero No Dark Souls Si tiene editor Es como el Bloodborne Pero es un lindo editor Para ser tu personaje de Dragon Ball favorito Kuneli ¿A dónde fue el Kaiosama anciano? ¿No era el viejo? Quiero volar Pero eso viene mucho más adelante A ver qué tengo Ah Esto es para el chat Adiós Quiero hacerlo Esperando los botones Mapa Reposicionante Ah mirá Tenemos una Una moto Extraña La corporación Cápsula Algo brillante Encontramos cápsula de poder Qué bueno Esto está bueno Miren Esto es para hacer Tipo Cositas Onda Animaciones Sí Esto no nos llegó Pero eso está gracioso Al menos Esta es Es la danza de Bingo Es lo que baila Vegeta En la película De la batalla de los dioses Bingo Bingo No recuerdo la canción Pero eso Me reí tanto Cuando vi eso Ahí está el Kaioshin anciano ¿Dónde está? El texto lo paso rápido Porque Nos va a decir Nada De otro mundo Espera un momento Espero que lo estén disfrutando Hasta ahora A ver A ver Vamos a patrullar el tiempo O hacemos el tutorial Vamos a hacer el tutorial rápido Para que sea una verdadera Primera vez Para ver un poco Cómo es el sistema De combate Del juego Ah, les contaba Cuando dieron la batalla De los dioses Yo era cajero De un cine Y fue la primer película De cuando trabajaba Ahí que no vendía Entrada Porque estaba todo Comprado en la En la preventa Estuvo como por Tres semanas Todo lleno La gente que le dieron Entrada Tenía que ofrecerle Fila 1 o fila 2 Era increíble Y a mí me dejaron verla Antes del estreno Por trabajar ahí Eso estuvo bueno Ya, puedo volar rápido Vamos a decir Las instrucciones Muévete Inclinado Mantén el E2 Ahí está Lo hiciste antes Vuelo rápido X para acceder Bien L3 para bajar Para dar un paso Ahí va En el suelo salto Está bien Es raro que Ascendés con X Y bajás con L3 Por lo común Es tipo X Círculo R y L Un enemigo Vamos Ahí va Espero que no me No me mate Hijo con R1 Vamos a hacer combo Todo cuadrado Toma Todo triángulo Tres cuadrados Te debe dolar Ese cabezazo Con los pinches esos Que viene la cabeza Heladera Y ahora Cambiar de objetivo Con R3 Bien Vamos con las clásicas E inútiles rafas De ti Bien Bien El juego Por eso Siento bastante cómodo Mantengo apretado Círculo A ver Ahí va Es un ataque Con centrado Ataquen carrera Dios Vengo impulsado Y le pego una patada En cabezas Heladera Usó Iron Tail Chiste para entender Y ahora es una patada No, para ir rápido A ver Delante una explosión De aura Qué nombre raro Puedo atacar por la espalda Otra vez A ver Esto se ha agotado No, está agotado El otro Bien ¿Y ahora? Está cubriendo Golpe duro Otro clásico Explosión vital Está bien, está bien Era onda vital En el doblaje Antes de que Dragon Ball Llegar al Magic O eso O eso escuché No es de mi época Onda Está vital Qué triste Ah, me había distraído No sé qué tenía que hacer Que se sigan cubriendo Son demasiadas Yo mamá Qué problema Me puedo defender Claro Tiene sentido Desaparición Z Esa no está buena Mira Queda la desaparición Z Igual Es intuitivo Está bueno que es intuitivo Bien fácil de hacer Esa es la única Está lanzada En el chino versión Tomá Estamos en las poses Estamos cojando Me decía que esto es intuitivo Es bastante rápido Es bastante rápido Eso mejoró bastante Con respecto al 1 Al parecer Golpeo X Y desapareció Bien a lo Dragon Ball ¿A qué tenía que hacer? Ah, vale Ahí me dice que hago Shin R2 R2 Ah, mirá Hice el ataque Ataques especiales Bien, ataques a los Freezer Para, para Bailarín Los estoy espantando El 1 está bueno por la historia Desde adelanto Porque se dice que un poco tuve que jugar a esto Es más de lo mismo este Quedas mirarte un poco los videos Y dejo que jugo hasta este que está bastante bueno Figuras de personajes del cine versión 1 Ah, tengo que matarlo Acá tengo Kono Con R2 saco los ataques básicos Y con R2 y L2 saco las cosas como la que hice antes La situación esta Y ataques especiales más copados Qué divertido otra vez Mirá, nos estoy masacrando Hay que decir otra palabra Eso me gustó Obviamente que tengo la barra de Kike Que se me está consumiendo Pero como es el tutorial No te la consume Oye, me está poniendo mal lo de Twitch Qué bajón Pues Dragon Ball es un título que mueve a más gente Pero bueno, es lo que hay La otra opción era Daily Motion o algo así Que no lo hizo nadie Nunca por estas tierras Estamos casi media hora Me gusta volar como sin rumbo Eh, qué es eso Es un hippie Es Majin Boo Medio hippie El Adera lo creé para el Cinoverse 2 El personaje del 1 Objetos Ahí cuenta El personaje del 1 lo vas a poder transferir Igual Podés Si no jugaste el 1 Vas a transferir uno que creas en momento O el O el default Digamos que es el que estaba en los trailers Que tenía la campera de la corporación cápsula Y el pelo ese Tipo 2 camper rojo O cualquier otro que a vos te guste Pero si lo jugaste Va a ser el mismo que viste en el 1 Si querés Obvio Tengo que matar Si no Majin Boo se tragó al Maestro Roshi Esa Vamos con esto que me ha gustado Ey No vale ¿Te imaginas que pierda En la primera pelea del juego? Eso nunca pasó Y nunca me pasó nada parecido En ninguna transmisión del Call of Duty Jamás ¿Ves? Costear fácil Está bueno Vamos a ver si la puedo agarrar Lindo Vamos a tapir con esto La cámara falló un poquito ahí Pero dentro de todo Está bastante buena la cámara O al menos Siempre sabés dónde estás Aunque la cámara se te ponga un poco encima Otra vez Eh Eh Pá Combinaste de ángulo cuadrado Dejé distintos combos Esto estuvo bueno A ver este Bueno Los cinco que están virando en vivo Son cinco personas muy fieles Sépanlo Lo que pasó a mirar Y se quedaron Así que algo debe estar divertido Vamos a probar eso Vamos a probar eso Lo agarro Bien El primer día hice una transmisión con el VR Si quieren Vayan al canal de YouTube Que les dije que es YouTube barra CheckpointTV Hicimos varios videos con el VR Y se viene Mañana o pasado Uno bien copado Editado y producido Y cuando estaba haciéndolos Tu primera vez Como el VR Estando un poco mal Para transmitir en vivo Hice todo un video Y no No se grabó nada O sea que me quedé Hablándole solo A la pantalla Es pegadiza la música No es la de Dragon Ball Que todos queremos y amamos Pero es pegadiza Sé que hay remixes De un DJ Con los temas clásicos Están para bajar en la store Cuando te compras el juego Pero todavía no vi Cómo se ponen Onde aparecen A ver Bueno Ahora sí vamos al patrullaje Acá vamos al A lo mejor del juego Al estandarte del juego Que son las historias Que no son como las recordamos O sea piensen que Toda la era Playstation 3 Xbox 360 Salieron juegos de Dragon Ball Que si bien eran Simpáticos Eh Eran mediocres Y con Cinoverse Al menos se animaron A hacer algo original Si por eso Si Vauk hizo los remixes Pero todavía no sé dónde Dónde aparecen Sé que se bajan De la store Mi hermano de T Es un dolor No hay que cuidar las palabras Todavía Ya me acostumbré a Uy que era un poco Es mucho mejor En japonés Que en inglés Mucho mejor Ajá Mirá Quién está por llegar Es heladera Estuvo buena la expresión Bueno Vamos a llorar a Goku A ganarle a Raditz Abran paso Aquí viene un patrullero Del tiempo principiante Cierto Me hace querer Verlo a toda vuelta Pero No El doblaje latino Está espectacular Yo soy Pro Los doblajes latinos Lo malo es que De vez en cuando No mantienen Los adversarios de voz Como suele pasar en Japón Entonces de repente Ver Dragon Ball Como pasó con Kai Con otro doblaje Te rompe el alma Pero poder Eso es lo que pasó En Shinsei Y en el último Naruto Que tienen un doblaje Latino Oficial Real Y con las voces Conocidas Es que Podés jugar así Y ver la pantalla Y no tener que leer Lo que dice O escucharlo en inglés Que es la voz La voz es fea Si sabés inglés Si no sabés Es en la misma O sea Tienen que mejorar Varias cosas Porque es como Que leen De un libreto Y no leen La acción del juego Pero Tiene todo el potencial Las voces latinas De hecho A futuro Me gustaría verlas Hasta en los juegos Que no son De anime Con voces conocidas Del pasado Como les contaba El combate Es mega intuitivo Voladas Pegadas Activas No puedo cargar Aquí todavía Qué mal Che me sacaron A saquen especiales Mierda No me gustaba El rayo fulminante Lo voy a hacer Temblar De frío Al mismo ¿Viste el video De la Seishu De Fugote? Eh Si Lo vi Lo vi Es la actriz De Pero las personas No saben que se Es la actriz Que hace la voz De varios personajes En Japón Que habla consigo mismo Porque es la misma voz De Goku Y de Goten A ver Qué pasa Che se le está Apareciendo el pelo Bueno Qué buenos gráficos A mí me gustan Músicos Y bien Bien coloridos Con buen contraste No Calcada del anime Esa escena O del manga Falta el agujero En el pecho Que tiene Goku Cuando lo veamos En Magic Pero Está bien Estuvo bueno Eso Si Si En Kai Pasa lo mismo Hay muchos Epa Esto no pasó En la serie Bueno Como se ve en los trailers El juego Tiene muchos personajes De las Bueno Muchos Faltan algunos Pero el juego Tiene personajes De las películas Que se van a ir Metiendo en la historia Eso Eso es original Me gusta que se van Animando cada vez Un poquito más Esta es como La base Donde se guarda La historia De Dragon Ball Que también apareció En el Cineverse 1 Quedan 2 Obviamente Que Que no es lo más divertido Del mundo Poder saber un gameplay Suelto Pero ¿Qué hago Es cuando hay un gameplay De otra persona De Checkpoint Es jugar algo de fondo Entonces lo miran En el teléfono Mientras que juego Algo tipo No Man's Kai Que te deja Jugar sin mucha tensión Si aparece uno más En los trailers Que aparece de espalda Y Tiene que ver Con heladera 35 35 A la hora Más o menos Cortamos Para que sea Tu primera vez Como corresponde Bueno Tengo que seguir Arreglando La historia Que está rota Me gusta Como se ve La ciudad Hello Carlos Eso es lo que Les contaba Antes De Gustando Con Sin A ver Youtube Cuando pones Para Hacer un Broadcast Con La aplicación No te deja Youtube Es una decisión De Van Dynamco O lo que sea Porque no te deja Directamente Como a Fe Le pasó Con Con Tomb Raider Que no lo dejaba Streamar a 720 A mi no me deja Streamar en Youtube Es la aplicación Porque si cambio de juego Me deja Lo que había Era seguir por Twitch Así que salimos por Twitch Sé que No es lo más cómodo Pero salimos en vivo ahora Y se está grabando Así que Ahora lo tengo que bajar Y subir al canal de Youtube Cuando termine Va a tardar un ratito Porque es una hora de video Pero Pero va a estar todo Cómodo Para ustedes En Youtube Igual Les decía Que se viene La video Review Mañana Y es muy buena Realmente Me quedó Me quedó linda Especialmente al principio No quiero sonar Muy prepotente Pero quedó Quedó linda Ahí está El héroe del primero Esto es lo que han preguntado Antes Este es mi héroe Del primer Xenoverse Se ve que estaba Configurado Para que aparezca de uno Eso te lo preguntan Al principio De todo No El juego Continúa El uno directo Es una secuela directa Del primero De hecho Esto pasa después Y por eso tengo La estatua del patrullero Del tiempo del uno ¿Qué pasa con Super? Es como que esto pasa En otra realidad paralela Entonces Tienen en cuenta Que pasó A ver en cosas de Super Pero esto es como que Es un futuro Atemporal De hecho también Van a ver cosas de GT Explicando de los vehículos Bien Bueno, tenemos dos opciones Quedan 20 minutos Vamos a hacer una recorrida Rápida por Por el mapa Si ven Como se ve Y después vamos a otra Otra película que es lo mejorcito De hoy Au Es lo mejorcito del juego Puedo comprar ropa Objetos Después también podés volar Pero eso es más adelante Edificios bien al estilo Dragon Ball Esta es la escuela de Gohan Que bien, eh Estuvieron bien con esa decisión Orange Star High School Fíjense que tiene un pedacito De cada lugar de Dragon Ball El Shenlong Que siempre mira Un poco de bosque No, mirá que lindo esto Es la casa de Goku A ver si está la esfera No, no está Podría haber estado Y acá Goku se olvidó Su pescado Que recuerdo Vendera de transferencias Mira Me puedo teletransportar con esto Vamos a la plaza de recro Que es donde estábamos antes El pescado está Desde el primer capítulo Este, debe estar repodrido Este pescado Tiene como Más de 20 años No sé si seguro Cuántas signos son A ver Tengo que ir acá Según Este es el mapa Que te muestra Toda la ciudad Me gusta que hayan eliminado Las barreras Que te impedían Caminar por toda la ciudad De una En el cine de Barcelona Mira Mega insoportable eso Esto es igual que el 1 también Puedes hacer misiones Vamos a dejarla para después Ah no Tengo que hacerla así Sí o sí Acá queda en evidencia Que ya lo jugué Ya les expliqué Que tenía que hacer La video review Entonces tuve que empezarlo Pero esta es mi primera vez Con un personaje De la raza de Freezer Así que más o menos cuenta Lo estoy contando todo Como si fuera la primera vez real Ah no, mirá No se guardan los personajes Vamos con Trunks del futuro Trunks del futuro Es el Trunks de Cineverse Porque tiene el pelo celeste Y dos más Vamos con Gohan Con Vamos con Yaku Claro Y dos más Yo decía desde que se me hizo emitir A nivel de gameplay Ya estuvimos probando El tutorial del juego Es lo más parecido Que hubo el Wurukai Tenkaichi es muy cómodo. Fijate que podés volar como un esquivar. Lo bueno del juego es que esquivar y moverte rápido como en la serie es muy fácil. Entonces quedan peleas dinámicas, rápidas y lindas de ver. Objetos. Está bien. Esto es todo igual que en el 1. Puedes recorrer. O sea, vos tenés una serie de misiones, bastantes misiones, como las que estamos ahora, que están basadas en momentos. Se destruye todos los Saiyajin. Hay más objetos. Tienes que ayudar a Vegeta y a Nappa a ganarle a Goku, a Gohan, a Kirin y a Shirobe. Lo haces. No tiene animación como la historia principal, pero al menos podés seguir jugando. Además es una buena excusa para jugar a unos personajes que no sean el tuyo, como Trunks del futuro, versión super. A ver, ¿no? Qué vagos que son de haberle puesto el pelo azul. Yo entiendo que confundía porque tenés el Trunks el fin, a ver tenés a Trunks chiquito dando vueltas. Pero dale, la gente no es tan, tan, tan boluda. Yako, personaje de Super, y Gohan Chico. Vamos a buscar amigos. Che, este ya estaba acá, que no. Voy a hacer otro más. A ver. Ahí hay alguien. Ven que moverse, es cómodo moverse. Qué raro, está muerto. Tengo que revivir. Sí o no. Claro, por eso. En vez de tanta, tanta boludez con el pelo azul, hubiese puesto la chaqueta. Opa. Eso fue sin querer. 43 minutos. Igual no me voy a ir, si no estoy en una misión más de las de la historia, porque son las mejores. Fue ladera. Está bien. Eh. Bueno, vamos, en serio. ¿Ven? Es Escribe, es con X solo. Tocás X y ya lo esquivás. Y si le pasó la mierda, toco X y desaparezco atrás. Obviamente que todo te consume resistencia. No me resistencia, qué triste. Es tan una resistencia y... Y no puede ser dilimitadamente. Pero es cómodo. O sea, hay muchas peleas que son fáciles al fin del día. A ver qué puedo hacer. Massenko. También está bueno esto, de que vos tirás un brazo especial, pero tenés que pegarle. Se me va a acercar algo en la pantalla. Les presento a mi perra. Que no tiene noción de lo que estoy haciendo y se viene a pedir que la acaricie. Iba a salir en el video del VR, pero no quiso. Se me estendrá bajo la cama. O sea, ahora mirá la cámara. Ahí va. Había PVP, tipo partidas uno contra uno. Se caracteriza eso con PVP. Acá también hay. Che, pobre perra. Esto es cero camas. Cero camaro. ¿Qué? No me sale la palabra. Es hora, espera. EW. Está faltando alguien. Ahí está. Fíjense que mi perra es guacha y si no la acaricio me toca el control. ¿Qué pasa? Ahora les cuento cómo se llama y por qué les llama cómo se llama. Es hora que siento nada para jugar con una mano y medio. Esa, está bueno que tiras el rayo y no... Y no siempre le pega fácil. Es fácil esquivar. Es fuerte que es fácil esquivar. Sentate. Ahí está en todo el lado mío. Hay un patrullero del tiempo cerca. No creo que hay glaciarse un patrullero del tiempo. Ni otro freezer. Ese es el caio. El caio se llama antes. Ahí están. Les contaba. Mi perro se llama Sora. Sora es una perra. Es por el personaje del Kingdom Hearts. Pero es perra. O sea que es hembra. Pero si se acuerdan, Sora de Digimon era mujer. Entonces el nombre vale. Es el detalle más virgo que les... Que se puede enterar de mí. Así que le pusimos Sora por... Por Kingdom Hearts y Corrisima. Historia real. No sé si ya sabrán que Checkpoint, el producto principal de Checkpoint en el servicio. Como quieran verlo. Hubieras metido a Aqua. No. Tenía que... Tenía que ser algo... Algo bien... No sé si bien común. Algo que sea fácil de acordarse. Para la gente que ve y dice... ¿Cómo se llama el perro? Sora. ¿Cómo Sora? Si era Aqua era muy difícil de explicar. Y viste que la gente... Es pesada. Che, quedan 10 minutos y se corta la grabación de video. Una transmisión, pero sí lo que va a quedar en YouTube después. No puedo transformar eso por ser así. Un poco tarde, pero vamos a hacerlo ahora. Tomá. Mirá que lindo es eso. Me gusta mucho el brillo que le pusieron al... Al agro de la Super Saiyan Fin. Vamos a correrlo rápido. No podía. No tenía energía. No pierdas la oportunidad de exagirar un patrullito del tiempo. Fin. Les adelanto que el brillo del Super Saiyan Dios no es tan bueno como el del Super Saiyan común. No desafiar Yamcha. A ver si lo puedo matar de un buen. ¿Me es el hijo? ¡Ahora! 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 Sean enemigos fuertes. O sea, cada misión de las que les conté antes, como lo estamos haciendo ahora, que son las misiones secundarias, digamos, suelen tener, como el 1v1, un desafío extra. Podés terminarla y de repente te aparece un enemigo más. Si le ganas, te dan más bonus, si no, no te los dan. ¿Ven? Eso está bueno. Si le pido una patada, lo mando a volar y pierdas él al toque. Bien, Yamcha fue ahí. ¿Quién se lo hubiera imaginado? ¿Quién se lo hubiera imaginado? ¡Ahí la vida llena! Ah, me da yo a una criativa. No es verdad, me olvidé de eso. Voy a poder decir. Vamos a hacer lo que aprendimos en el tutorial. No me queda energía. Ok, no vamos a hacer nada Se ve muy lindo, eh Se nota que estuvo desarrollado Lucidamente para la actual generación No sé si están viendo Dragon Ball Super Pero la verdad que se puso muy bueno Yo ahora termino esto Termino de hacer un par de cosas para Checkpoint Y voy a ver el capítulo de la semana pasada Que todavía no lo vi Empezó muy flojo con las películas O sea, las películas estuvieron buenas La versión anime de las películas fue horrible Y cuando arrancó el torneo De los dos universos Se puso tan bueno Encima se confirmó que va a llegar a la televisión local En latino, original Así que si no lo vieron, esperen para verlo en la tele Yo voy a estar como un desquiciado en Cartoon Network A la hora que sea para ver eso Los tiempos de carga Están bien Son un poquito largos Pero una vez que empiezas a jugar No te paran en el medio como antes Quedan 10 minutos Así que vamos rápido A hacer la otra misión principal Puedo subir un autito O una nave A un vehículo Esa es la palabra que te dice el juego Hey Yo no puedo ir Qué desastre Oh Funcionó Ahí está mi héroe del 1 Les contaba que se puede importar el personaje del 1 Y viene con sorpresas Pero no les puedo decir más nada Y si no jugaste al 1 No importa Puedes importar un personaje que lo creas en el momento Ahí está No La academia Acá me enseñan a pelear Ahora sí me puedo ir Ahí si hablas con Kaioshin viejo Te enseña tipo un par de combos El deslizador también va No estoy seguro si es acá donde pones el tronco de Tao Pai Pai O sea que tal vez puedes llegar a cambiar Y ser otra cosa más que un aerodeslizador Yo lo que sí quiero es eso para la vida real Debe estar muy bueno Me explican un poquito las cosas nuevas del juego No entramos en nada de lo que es el cambio de equipo Porque el tiempo es limitado Pero podés cambiarle la ropa a todos tus personajes Sean de la raza que sea Encima no debo tener mucho con heladera todavía Bien No puedo entrar Vamos a lo que sí subir los puntos Mejorar atributos Ya está Vamos a hacerlo parejo Dos a cada uno Ah no llego Qué boludo Bueno Vamos a cambiar de equipo al final Si tengo algo copado Ah mirá Vamos a poner una camisa Che que facha que tiene heladera Ah está bueno el correr Ah Vamos a correr aquí No quería sacar la cabeza Pero lo valía Mirá Mirá lo que es heladera Es un sex symbol Quedan Seis minutos y medio Naja Nivel recomendado cinco Nivel cuatro Bueno espero que no me hagan Percha Historia de la tierra o historia de Namek Y la de Namek va a ser más difícil Porque es segunda Así que vamos con la tierra Bueno Ah mirá Es muy buena Heladera Vamos a viajar Cuando Nappa y Vegeta llegan a la tierra También está bueno que en el 1 Como que te lo hacía todo muy detallado Onda Raditz Los Aibaman Nappa y Vegeta Todo Ginyu Como iba muy Muy despacito por cada uno Lo que está bueno porque es el primer juego Y acá lo hacen más acelerado Para abarcar también Lo de Super Y todo lo que es la historia original Que también está muy buena No es un muy buen adjetivo Que esto esté muy bueno Pero realmente Se esforzaron O sea tenés enemigos nuevos Que hacen Que le dan contexto A estas anomalías No es todo porque sí Como será Nappa Super Saiyajin Y el bigote dorado Y el bigote dorado Mirá Peleo con todos juntos Qué bueno Pero como quedan 5 minutos Para que se termine el video Que va a ser en YouTube Voy con los recordatorios Estamos en Facebook Y en Twitter En Pod Checkpoint En YouTube En YouTube.com Barra CheckpointTV Acá estamos viendo por Twitch Porque la aplicación No te deja Seguir por YouTube Pero este video de la hora Se va a subir A YouTube Espero que se haya grabado bien Y ahí Solemos subir todos Salimos todos los miércoles A las 22 Con nuestro programa Que hablamos un poco de todo Tenemos varias secciones Originales Que están Buenas Divertidas Corribió preciosa Eh Estoy considerando un juego Me gusta que estén Todos volando por ahí Un Barba delineador Sí, ¿no? Súper barba Testea con la barba ¿No? ¿Se dan cuenta Que no me reconocen Tipo Jam, Chapikir Y compañía Porque tengo la gorra Puedo sentirlo Como veo junto a Goku Y aquí hay un ataque especial Fíjense que no estoy sacando Nada de vida Ya estamos haciendo Esta sección nueva De Chapikir Que se llama Tu primera vez Y empezamos un juego Con ustedes La idea es que El que lo juegue Tampoco lo haya empezado Este no fue El caso al 100% Por la beta Y por la review Por la video review Pero Pero igual Empezamos a hacer Que es un personaje nuevo La idea es expandir Un poco Esta sección Esa semana CD va a estar haciendo Tu primera vez Con otro juego Pero no les quiero contar Cuál Para no arruinar La sorpresa Z Siguiente Vamos de uno al siguiente Un bajón Como ya dije Ocho veces Que Que haya salido Por Twitch Porque mucha gente No se pudo copar Y encima Se va a ver Todo el video Con Con los números Más bajos Que el promedio Pero bueno Es lo que hay Y preferimos salir así Que no salir Mirá Pareció Turles No dio nada O sea En vez de que Goku Llegara A ayudar a Gohan Y compañía Con Renapa Llegó Turles Y los frenó Yo creo que Ayudara a Goku Yo tengo la teoría De que todas las películas Dragon Ball Pasan en el mismo Universo paralelo De Dragon Ball Porque si se fijan Goku aprende a Super Saiyan Goku aprende a tal y tal cosa Ahí viene la perra de vuelta Espero que no se trepe Vamos con otro Super Volley Mi compañero Mi compañero está en camino a tu ubicación. A ver qué pasa. Esa es el héroe del 1 del Cineverse 1. Mira, bueno, al menos cerró bien, ¿eh? Cerró en el fin. Y acá vamos a dar por terminado la transmisión. Me voy a quedar una misión más para Manacobas. Así vea cómo termina el arco de Nappa. Va a estar hasta esta hora. Va a estar en YouTube. No porque quiera, sino porque la Play te graba a media hora. Y si tengo que grabar de vuelta, se hace un trámite de edición. Y es demasiado tiempo de espera. Y si sale tarde, es lo mismo que nada. Esto sigue igual, ¿eh? Sigue grabando. Buenas, Gustavo. Gracias por volver. Che, qué raro que no se haya cortado el video. A ver.